Ajá, ajá, Faith Family, The Upgrade Johnny L, yeah, Lutec El ministro de la música Una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo Una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo Una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo Solo hay una verdad que a tu vida le da libertad No hay nada más que buscar que su perfecta voluntad Solo hay una verdad que a tu vida le da libertad En el principio era el verbo Y el verbo estaba con Dios Ese verbo se hizo carne Y entre nosotros hábito Hábito se humilló Siendo Dios no le importó mi condición Se entregó a tal lo sumo como él No hay ninguno, su nombre es pura Una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo Una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo Una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo Una sola fe, un solo bautismo Una sola fe, un solo Dios, un signo autismo Una sola fe, un solo Dios, un solo Dios Solo hay una verdad, que a tu vida le da libertad No hay nada más que a buscar, que es su perfecta voluntad Solo hay una verdad, que a tu vida le da libertad Solo un Dios, solo una fe, solo un bautismo Él es el único rey, el alfa, el omega, el principio y el final No hay nadie, no, no, no hay nadie como Él Una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo Una sola fe, un solo Dios, un signo autismo Una sola fe, un solo Dios Una sola fe, un solo Dios Como una suave, un solo Dios Yeah, 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 oh This is J-O-L-L-J-O-N-Y-L-J-O-N-Y-L Faith Family The Upgrade Lutec El Ministro de la Música El Ministro de la Música